¡Woohoo! ¡Hey! ¡Hola, hola! Yo soy Selena y él es... Antonio Audaz. Hoy estamos en el Estadio Oscar Quiteño de mi bella Santa Ana. Lo traje a conocer. Como saben, él es de México, que sin duda alguna yo quiero que se lleve la mejor espectacular. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Qué te ha parecido Santa Ana? ¡Oh, hermoso, hermoso! Está muy bonito. Me encantó, me encantó. Hoy, en este video, vamos a parecer metralladora o metralleta, como sea. Te voy a tirar así las preguntas, ¿verdad? Y yo, esto ya parece dinero, no hay que metrallador. Bueno, empecemos con este video. Y bueno, ya que estamos en el Estadio Oscar Quiteño aquí en Santa Ana, a mí me gusta mucho la actitud de Antonio. Y por esa razón, yo no sé si estás feliz porque estás en El Salvador. ¿Estás feliz porque estás en El Salvador? No, no estoy feliz. Estoy lo que le sigue de feliz. Estoy demasiado feliz. ¡Ay, güey, se me abrió mi camisa! Bueno, ya censurada lo que vieron, ¿verdad? ¿Me estabas diciendo que estás demasiado feliz? Estoy muy, muy contento de estar en El Salvador. Yo diría que feliz es poco. Sí. Feliz es poco. Pero, contame, así como un turista extranjero, ¿qué te ha parecido con respecto? Obviamente, sufrís el cambio de moneda porque allá son pesos mexicanos, acá el dólar americano. ¿Sentís que es bastante caro o no estar acá en El Salvador? Pues fíjate que no siento que sufra nada y tampoco me siento extranjero. Me siento como si estuviera en mi hogar aquí en El Salvador. ¿Por qué te sentías así? Pues me han tratado muy bonito, me siento muy a gusto, la comida es muy rica, todo aquí está muy rico y por eso me siento como... No, me siento como si estuviera lejos de mi casa, la verdad, me siento como en mi casa. Qué bueno, qué bueno, eso está bien. Y algo que de repente probaste ya o tomaste y es una bebida o una comida o hasta una golosina puede ser que sí o sí ya lo volviste a probar porque te encantó. ¿Qué puede ser? Las pupusas. Ok, ¿comido? De hecho tengo muchas ganas de volverlas a comer, pero las del mercado central de San Salvador, uff, he comido en muchas pupuserías, muchas, muchas pupuserías, demasiadas, o sea, no, ya perdí la cuenta, pero no he encontrado unas como las del mercado central. ¿Qué tenían las del mercado, ah? ¿Cuál es la diferencia? Tenían el queso, estaba tan deliciosa la pupusa, así el queso, que hasta cuando la comías, no manches, yo ya estaba casi a punto de desmayarme, o sea, de tan rico que estaba. ¿Por qué? Es que estaba delicioso, como que comías la pupusa y el queso sentía hasta como mezclado con mantequilla, no sé, se sentía muy, muy, muy rico. Y fueron las primeras pupusas que comí en El Salvador y de hecho ese es el, ese es este, el video que hice probando las pupusas, lo grabé en esa pupusería en el mercado central. Y estaban, uff. ¿Qué? Pero si no saben, también anda grabando contenido para que vayan a suscribirse al canal de él, Antonio Audaz. Oh sí, oh sí, suscríbanse. Entonces, hablando que estamos en el estadio, hoy te voy a poner a correr, ¿está bien? Ah, démosle, démosle. Ah, démosle. Que se me bajen un poquito esos panes con ajo. Porque acabamos de comer. Sí, acabamos de comer y yo probé un pan con ajo que aquí venden muy rico. ¿Lo probaste? Sí, no, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué más compraste? Me comí también unos nachos y un poquito de salbacola. Sí, que es soda. Vamos a entrar allá al estadio para que, pues, sigamos con este video. Y aparte, que ustedes vean un escenario totalmente diferente y parte de mi bella Santa Ana. Oh, sí, estoy listo para esta entrevista en el estadio. A mí me intriga mucho qué es lo que has probado, en lo que has estado haciendo tu estadía que es en El Salvador, aparte de lo que mencionas. ¿Qué no he probado? ¿Qué no has probado? ¿La quesadilla? ¿Qué no he probado? ¿Cuál fue tu impresión de la quesadilla? Porque en México la quesadilla es diferente. Sí, yo en muchas ocasiones vi que vendían quesadillas en San Salvador. Nunca la había probado porque en México es muy común la quesadilla, ¿no? Yo me imaginaba como una quesadilla mexicana mal hecha. Porque, pues, normalmente cuando viajas al extranjero, pues, la comida mexicana sabe muy diferente, ¿no? Ok. ¿Cómo es la quesadilla en México? Para que nos pongamos en contexto. En México una quesadilla es una tortilla de maíz. Entonces, básicamente se le mete queso, como el quesillo que usan para las pupusas, y se pone a derretir en un comal. Ya que está derretido el queso, ya te comes la tortillita. Y yo pensaba que era eso, pero yo pensaba que iba a ser como cuando comes comida mexicana en el extranjero, ¿no? Nada que ver. Y guau, o sea, me llevé una sorpresa enorme cuando vi que la quesadilla es un pan. O sea, eso sí no me la esperaba. De hecho, la probé porque un amigo me dijo, oye, pídate una quesadilla. Y dije, bueno, vamos a pedir una quesadilla. Y me llegó un pan súper delicioso con ajonjolí. Que es de arroz, por cierto. Ah, de arroz. Sí. Ok. Sí, me gustó mucho, me gustó mucho. Honestamente, no me llegó así como mucho el sabor a queso. Es de arroz, de queso la cosa. Ah, sí. ¿Qué haces yo así queso? Que a mí como que no sentí mucho el queso. Honestamente, no sentí mucho así intenso el sabor a queso. Pero sí me gustó muchísimo. Me gustó mucho la quesadilla. O sea, es un pan muy, muy rico. Que pues antoja con un buen café. Con un buen café o con un buen chocolate. Sí se antoja. O sea, la neta sí está muy buena la quesadilla a sabor. Si yo no supiera que es una quesadilla en México y de repente llego a tu país buscando quesadilla. Y yo, se vende quesadilla. Yo fuera con mi cafecito. Pasa, pasa. Sí, una chica me comentó en el video que llegó a México a pedir una quesadilla. Y obviamente le llevaban su quesadilla en la tortilla con quesadilla y todo. Y pues ella estaba así como, pues, no sabía. Ajá, exacto. Pero pues eso, eso es lo que más me gusta de viajar. Es lo que más me gusta que pues hablamos el mismo idioma y todo. Pero pues hay muchas cosas que cambian, ¿no? Palabras, comida, todo. O sea, es muy diferente. Es lo que más, creo que es lo más enriquecedor de conocer un nuevo país. Que conoces cosas muy diferentes a tu país. Gastronomía totalmente diferente a pesar de que podemos estar cerca o incluso países así pegaditos. O sea, vecinos, países que... Sí, no, no. Y te das cuenta, este... Me voy a alargar un poquito la respuesta de la quesadilla. Pero creo que esto es importante decirlo. Viajar, conocer países es algo muy bonito, muy, muy hermoso. Muy enriquecedor porque a veces uno... Yo, por ejemplo, no pedí la quesadilla porque yo creía saberlo todo, ¿me entiendes? O sea, yo decía, no, pues, quesadilla, comida mexicana, no lo pido. No, resulta ser que acá también hay comida que se llama igual. Por ejemplo, igual me pasó con las enchiladas. Las enchiladas son, este... Bueno, en Guatemala, no sé si acá se ha parecido que es como una tortilla con cosas arriba, ¿no? Acá sí va la enchilada, ¿no? Sí, solamente que... No sé si ya la probaste. No. No, no la he probado. Es diferente también. Pero sí, estamos hablando casi de la misma... De tortilla y todo eso, sí. Sí, sí. Solamente que hay unas que incluso las vas a encontrar con... Que llevan hasta una rodajita como de huevo aquí. O que puede llevar aguacate. ¿Cómo se llama? Frijolitos. Y también cambia. Cambia. Sí. Porque si yo voy a probar una enchilada en Guatemala, es totalmente diferente. A probarla acá. Cambia, cambia. Sí, sí. Sí, pues en conclusión, eso es lo que me hizo pensarla, que sabía que viajar es muy bonito, conocer país es muy bonito porque te abre mucho la mente, o sea, te hace ver más allá de lo que conocemos. Problemitas allí de cambio de cultura o gastronomía, más que todo gastronomía aquí, ¿verdad? Un choque gastronómico. ¿Cómo estás sintiendo las preguntas que te estoy haciendo? Siento que no estás convencido. ¿Qué preguntas? ¿La de la que sabía? Todo lo que te he preguntado. A ver, echame una preguntita, a ver. ¿Querés más preguntas? Sí. Es que dice que... ¿Qué me dijiste? Más preguntas, más, 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 más acá. ¿Cuántas preguntas querés? Que quieras, 100, 200. ¿Cuántas años? ¿200? Sí. A ver, rápido, de un solo. ¿Cuántos años sonés? 29. ¿De dónde sos? México. ¿Cómo te llamas? Antonio. ¿Cuánto medís de estatura? Uno 76. Señor Jesús. No, uno 77, uno 76. Señor Jesucristo, también. ¿Cuánto calzas? Siete. Siete de... Siete de... Siete de... 27 centímetros. Siete. O ya, 17, o sea... Siete, 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 siete. A ver, ¿cuántas no habías tenido? No me acuerdo. ¿En serio? No, pues no sé. Ok, ¿unas cinco? No sé, tendría que hacer la cuenta y este video sería muy largo. No, no, la verdad es que un caballero no tiene memoria. Ok, está bien, me gustó eso. ¿Todas las novedades que has tenido han sido mexicanas? No. ¿Ya tenés una novia salvadoreña? Soy soltero. Ok. ¿Ya saliste con alguna chica salvadoreña? ¿Hacía una cita? Sí. Ok, en el... Vamos a ver qué día. En esta... Ah, ya vieron, no me está aguantando la pregunta. ¿En este viaje que has hecho? ¿O anteriormente ya habías salido con una salvadoreña sin necesidad de estar en el país? No, en este viaje. En este viaje. Eso está, está fresquito, hombre. Caliente. Caliente tal como la que se había que nos dan. Pero estoy soltero, estoy soltero. Estoy disponible. Ok. ¿Has conocido a chicas de la capital o de Santa Ana o de otro departamento estando acá en El Salvador? De la capital. De la capital. De la capital. Justo fin. Miren. Todas las cheras son guapas. Ajá. ¿Qué te parece en sí? Desde Aguachapán hasta La Unión, todas las cheras, muy, muy bonitas. ¿Qué te parece en sí de las salvadoreñas que has visto? Que sin duda alguna yo creo que somos bellas. Me encanta su acento. Me encanta cómo hablan. Me encanta cómo hablan. Es como... Tiene un acento muy bonito y eso me encanta. Ya que estuviste en la capital, ¿has sentido la diferencia de las personas que hablan ahí en la capital con las de Santa Ana? ¿O no? ¿O es igual? Sí. Ay, sí, no. No, y fíjate que en cualquier país me cuesta trabajo como diferenciar este acentos así de diferentes departamentos y no. No, yo escucho igualito cómo hablan aquí en Santa Ana a cómo hablan en El Salvador. Ok. Idéntico, idéntico, idéntico. Sí, no veo diferencia. Ya que sos creador de contenido, también youtuber, ¿cuántos años tenías haciendo videos? Uy, desde el 2020. Pero la verdad es que no lo he hecho así continuo, o sea, como que me he desaparecido medio año y luego regreso un mes, me desaparezco tres meses. ¿Te llamas mago? Que se desaparece, regresa. Sí, 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 de repente lo he dejado, he vuelto, pero ahorita sí ya le quiero dar este... Ok. Estando en esto de YouTube, he visto unos videos súper, súper geniales, pero, o sea, ¿cómo le haces para aventarte que vas a ir pidiendo ride por la calle? Dios santo, qué miedo. Y donde sea, no les estaba hablando de El Salvador, Guatemala, sino que donde sea que él vaya, sin importar si está en su propio país, ¿lo has hecho también en su país o no? No, pero sí tengo muchas ganas, tengo muchas ganas. ¿Sí? Pero, ¿cómo le haces eso? Ah, pues nada más es, pues pedir, te pones en la carretera con el dedito, hasta que alguien te levante. Hasta que alguien te levante, ok. Ahí, ¿no ocupás la técnica de la piernita? Ay, cuiza, ¿cuál es? Para que te pare más rápido. Ay, cuiza, cuáles. Para que te pare más rápido los que te van a llevar. ¿La técnica de la piernita? No le haces con el dedo, sino que con la pierna. Ah, no, 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 no sabía, yo nomás así. Y hasta que alguien se detenga y, pues, vámonos ya. No, he notado que el 99% de la gente es buena. O sea, como que a veces hay cosas que dan miedo, así como viajar, este, viendo ride, como que luego da miedo. Y sí, o sea, no digo que no, hay obviamente gente mala en el mundo, pero yo lo que he descubierto es que el 99% de la gente es de buen corazón. Es de buen corazón. Es gente linda. ¿Qué es lo más loco o más random que te ha pasado en lo que te llevan de ride? O sea, ¿qué vas viendo en el camino o las personas que van ahí? Yo creo que cuando me fui con mi amigo de la India, desde Ciudad de Guatemala hasta Belice, hasta Capital, fue como la, yo creo que la vez más divertida que he pedido ride. Ajá. Y te digan, ¿y usted qué va haciendo ahí? ¿No? ¿Nunca los han parado? ¿No? No, nada más, este, cuando pedí ride de Guatemala a México, sí como que te paran más seguido para pedirte documentos. Ah, ok, ok, ok. Pero si vas a... Siempre es regla de documentos. Sí, pero si viajas como hacia el sur, no, no, no pasa. Más como que si vas hacia el norte, es lo que no te... Como en la frontera con México, ahí es donde ya como que te paran así. Bueno, a mí me pararon como tres veces, nos paramos como tres veces así como para pedirnos este... Eh, digamos que estás en un momento donde literal estás así, pidiendo ride, pero el único transporte que está y te va a dar ride lleva ganado. Y te dicen, ¿sólo se puede ir ahí atrás? O lleva cerditos, animalitos, con olorcito. ¿Te fueras? No, yo creo que sí me espero a que pase otro carro. Pero si fuera el solo, es el único, ya fuera noche. No, pues buscamos un punto donde acampar. Los escenarios que me imagino. Es que es bien épico todo lo que haces y yo me imagino de todo. De todo. No, y yo tengo un amigo que ha hecho cosas más locas. ¿Más locas? ¿En serio? Sí. Pero es parte de vivir aquí en la vida. Es lo único que nos llevamos. Si uno quiere vivir... Si entonces vamos los pies de ride, Selly. Piernita. Ahí voy a ocupar la técnica de la piernita. Tocí con la de la piernita yo acá. Pero ¿saben qué? No nos van a parar. No, de hecho yo hace mucho tiempo le he estado diciendo a Selly que viajemos de ride. A ver si un día se anima. Sí, me había dicho que quería que lo hiciéramos desde la ciudad de Guatemala hasta Antigua. Es más, hasta te puede acompañar tu videógrafo que está detrás de la cámara. Los tres levantando la piernita ahí. Sí, yo, bueno, tú y yo. Él nos va a ir grabando. Estaría bueno un día me pidiendo ride. Pero yo creo que va a aplicar más la técnica del dedito porque la piernita cuando la vea toda seca van a decir, no, no vamos a parar. Preguntas de metralleta. ¿Querés preguntas de metralleta? Sí, sí, sí. Mira, yo la verdad que siento que estoy siendo un poquito, un poquito fácil eso de las preguntas. ¿Querés que te ataque, verdad? Sí, 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 lo que quieras. Es que fíjense que pasa que yo a él lo veo y digo, sí tiene su valor, de verdad. Porque una tan sola vez yo experimenté, Antonio, de quedarme en un hostal donde era compartido. Habían 16 camas ahí, pero yo ya no lo he vuelto a hacer. Entonces. ¿En serio? Tú lo haces muy seguido. Sí. Contame, es una experiencia que... O ver, ¿cómo te sentís primeramente para estar haciendo eso de quedarse ahí con...? Yo sé que conoces personas de diferente cultura y todo, pero ¿cómo haces para romper el hielo? A eso me refiero. Bueno, los hostales, yo realmente disfruto quedarme en cualquier lugar. Yo me puedo quedar en cualquier lugar. Ahora sí que yo, de cierta forma, me considero 4x4, por así decirlo. Digo, obviamente, si me puedo quedar en un mejor lugar que otro, pues prefiero, ¿no? Por ejemplo, si tengo la opción de quedarme en un lugar muy bonito y uno no bonito, pues obviamente me voy por lo más bonito, ¿no? Pero yo estoy siempre abierto y dispuesto a quedarme donde sea y... Sí, 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 ¿no? Yo creo que a veces, este... ¿Cómo te diré? Ahí le corto. Ok. Yo creo que todo tiene sus pros y sus contras. Un hostal, pues obviamente tiene una parte chida, que es, este, pues conoces mucha gente, conoces, este, nuevos amigos. Y está divertido, digamos. Obviamente tiene sus contras porque, pues, hay gente que no le gusta, digamos, viajar y estar conociendo gente, ¿no? O sea, hay viajeros que les gusta simplemente estar a solas, ¿no? Ajá, como en su mundo. Sí, exacto, exacto. Y también es válido. O sea, creo que ambas formas de viajar son... Pues son buenas. O sea, hay gente que le gusta conocer gente. Yo mismo hay veces que me gusta como hospedar en un lugar así donde se pueda conocer mucha gente. Hay veces que quiero estar solo, entonces yo creo que ahí sí ya depende cómo, qué prefiera cada quien, ¿no? Y obviamente hay gente que, pues, le encanta quedarse en hoteles caros, lujosos y también está perfecto, o sea... Cada quien a su gusto. Exacto, exacto. Ahí yo creo que ya más depende cómo le gusta viajar, este, a cada quien. Yo me considero que, pues, soy como mitad y mitad. O sea, me gustan los lugares buenos, pero también me gusta... Le das a todo. Sí, a todo. Sí, cuatro por cuatro, la verdad que lo dijiste. O sea, por ejemplo, yo cuando hice los días de pedir ride, algunas personas me dijeron que no sea tacaño, que no sea codo, que cómo estoy viajando así de a gratis, que... O sea, yo aunque tuviera 10 millones de dólares en mi cuenta del banco, yo seguiría viajando pidiendo ride porque es, este, la emoción, la adrenalina, o sea, la aventura, o sea, es, este, la experiencia, o sea, es algo muy, muy divertido. O sea, yo, por ejemplo, disfruté muchísimo más irme a Suchitoto pidiendo ride, subiéndome atrás de la camioneta, del camión, o sea... Iba con unos chicos que iban tomando soda en bolsa. Que iban tomando, ajá, y me subí a uno de esos que recogen, este, las plantitas, o sea, toda esa experiencia, pues, está mil veces más divertida que, pues, irme, pues, que pagar mi dólar y irme en el autobús todo aburrido, ¿me entiendes? O sea, que te digo, o sea, también depende el día en qué mood ande, ¿no? O sea, hay días en los que sí se me antoja más, pues, nada más agarrar el autobús y ir sin hablar con nadie, ¿no? O sea, es, este, ahora sí que depende cómo, cómo me sienta. Ok. ¿Sentís que durante el tiempo que andas viajando has conocido a qué personas? En sí, hablando de nacionalidades, ¿has conocido más guatemaltecos, salvadoreños, alemanes, qué sé yo? Más gente local, más gente local. Sí, 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 más gente local. Ok. Yo pienso, a mí me gusta conocer ambos. Por ejemplo, ahorita que me quedé en un hostel, en un hostel en San Salvador, hice muy buenos amigos, ahí conocí a una chica que es de la India, conocí a un chavo que es de Alemania, que no somos amigos, y me gusta conocer ambos, o sea, me gusta conocer viajeros, pero, pero, más, este, me enfoco más en conocer gente local. Ajá, ok. Porque ellos son los que te pueden, este, compartir muchas cosas interesantes del país, ellos son los que te pueden hacer recomendaciones, y de la gente local es de la que más aprendes, o sea, no, no puedes aprender de un viajero, o sea, con los viajeros aprendes cosas muy interesantes, ¿no? Te pasan buenos tips, ¿no? O sea, de cómo ahorrar, de cómo viajar, qué aplicaciones usar, o sea, te dan tips como más generales de viajero, y por eso me encanta conocer también viajeros, porque te pasan también unos tips impresionantes, o sea, te pasan cosas muy, muy chidas. Pero si quieres conocer bien una ciudad, un lugar, definitivamente tienes que conocer, este, gente local, y de hecho, hay una aplicación que está bastante interesante, yo solamente la he usado una vez, una vez y la usé en Antiguo, Guatemala, hay una, y de hecho hice un video ahí, un video de un señor que hospeda gente desconocida en su casa. ¿En serio? Hay una aplicación que se llama Coach Surfing, en la cual tú te puedes hospedar con gente local, de la ciudad a la que tú viajas, y no pagas nada, o sea, las personas tienen habitaciones, te pueden prestar una habitación, te pueden prestar, este, un sofá, una hamaca, o sea, y entonces, Coach Surfing es, digamos, porque tú no pagas hospedaje, pero la intención es que tú compartas con la persona, o sea, por ejemplo, tú pones tu casa en la aplicación, pones, no, yo recibo viajeros, ¿no? Tienes una habitación, y te llega un chavo, una chava de Alemania, te llega alguien de Japón, te llego yo, entonces yo, por ejemplo, soy mexicano, llego, tú me explicas así como cosas de Santana, compartimos, me enseñas cómo es la comida, yo a lo mejor te cocino algo mexicano, o sea, te preparo algo ahí en tu cocina, o sea, y este chavo, el de Antigua, siempre traía como seis, siete viajeros a la vez en su, en su casa, y a mí me tocó ver que los franceses hacían comida francesa, el chavo de la India hizo comida de la India, este, muy, muy divertido. O sea, todo tiene, como dice Antonio, su pro y su contra, pero más que todo no le veo contra ahí, fíjate. Por ejemplo, ese tipo de cosas las aprendes de los viajeros, o sea, no tanto de la gente local, aprendes más de los viajeros que ya tienen experiencia viajando. Sí, porque la gente local tal vez va a decir, no, que, que, o sea, estás loco, como te quedas en la casa de alguien que no conoces, exacto, pero un viajero ya experimentado va a decir, ah, pues, a huevos, no chico. Yo como local es lo que pensaría, de a huevos. Es que, digo, también depende el tipo de viajero, o sea, porque, digo, también ser aventurero no significa hacer, o sea, que tu viaje sea low cost, o sea, que sea precio bajo. No, no, yo creo que tú puedes ser súper aventurero y gastar bastante dinero, o sea, en tus viajes. Entonces, ahora sí que ahí ya todo eso ya depende de cada quien. Yo como te digo, yo aunque sea millonario, yo voy a seguir pidiendo rides. ¿Por qué? Sí, porque es la emoción, es la adrenalina, la experiencia, que no sabes qué va a pasar. Eso es lo que me gusta de pedir rides, ¿sabes? Eso es eso. Que no sabes qué va a pasar, hay mucha incertidumbre. No sabes cuál es el siguiente vehículo que te va a subir. Eso es lo más emocionante. Ya casi que vamos finalizando, pero te tengo la última pregunta de lo que has visto aquí en el estadio, de las personas que de repente están viniendo, hacen ejercicio, ¿cómo lo ves? Está genial, está increíble, está increíble porque está bien que la gente salga a hacer ejercicio. La verdad, sí, 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 está bien. Creo que deberían de venir más seguido todos a correr. No me estás tirando a mí, yo no vengo a hacer ejercicio. La indirecta. Una indirecta, ya es directa. No, no, no. Bueno, una indirecta para los dos. Para los dos yo también necesito salir a hacer más ejercicio. Y pues sí, me parece positivo. Incluso yo creo que me gustaría que estuviera más lleno. O sea, más gente hace un ejercicio porque sí es muy, muy importante. Y pues qué bueno, o sea, si está abierto para todo el mundo, pues vénganse acá, los que están de Santana, pues vénganse acá a correr a... A los que están de Santana, pues vénganse acá al estadio, vénganse a correr. Es gratis, libre y pues acá se pueden venir a quemar las pupusas. Bueno, ya después que se echó la corrida, Antonio, que viene sudadísimo, miren. Es mentira, no hice ejercicio. Pero a ver, decime, ¿fui metralladora o no? No mucho. Uy, fritito. Al principio sí, hubo un momento en el que estábamos allá que sí me hacías preguntas muy rápidas. Y todavía me dices ahorita, ¿tenés más preguntas? Y yo, no, ya no. Ya después fue un video de cómo pedir rice. Sí. Y de cómo hospedarse en los tales. Sí, también. Es que son cosas que uno a la larga, pues creo yo, que no está acostumbrado. Y sí, es muy bueno saberlo. Pero bueno, yo creo que nos vamos a despedir ya. Gracias por estar en mi canal, por darnos ahí las respuestas de las preguntitas que teníamos. Y bienvenido a Santana, bienvenido a El Salvador. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias por haberme invitado a Santana. Muchas gracias también por mi pan con ajo. Qué gusto. Ah, por mis dulces. Tengo un buen de dulces que me regaló Eli, que tengo que probar. Muy, muy, muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Ya quiero probarlos. Y pues me siento muy feliz de estar aquí en Santana, Eli. Muchas gracias por haberme traído aquí. También por haberme traído al estadio, que está bien bonito. Sí, muy bonito. Así que pues, hoy me despido. Gracias por dejar su bonito like, por compartir este video. Y ya saben, váyanse por el canal de Antonio Udaz y vayan a suscribirse. Nos vemos próximamente. Nos vemos, chicos. ¡Cuídense! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.